Ya les dio carnita a muchos de estos conocidos y exhibidos por ti, por nosotros, para el nado sincronizado, ¿no? Héctor de Mauleón, con esta novedad, la impoluta fiscal de la Ciudad de México también plagió su tesis. Creo que tiene por ahí, don David, el tuit que publica Héctor de Mauleón en las redes sociales, retomando lo que publican en Latinos. Mira, ahí está, con esta novedad, la impoluta fiscal de la Ciudad de México también plagió su tesis, pero no es el único. Ya también Loret de Molanda, con todo en las redes sociales, dice un descaro el plagio en la tesis de Ernestina Godoy, la que quiere reelegirse como fiscal. Páginas enteras, un descubrimiento de Guillermo Sheridan para Latinos. Bueno, te digo, ya empezó el nado sincronizado. Sí, es un nado sincronizado porque, fíjate, lo publica y lo da a conocer Ochoa Huerta, este personaje que es el que hace los supuestos reportajes de investigación de Carlos Loret de Mola, desde luego lo hace en Latinos, y viene inmediatamente el nado sincronizado. Además de Héctor de Mauleón, pues ya está arriba del tema los dos personajes que tutelan Letras Libres. Está Enrique Krause, que ya empezó el nado sincronizado y le siguió su palafrenero, Fernando García Ramírez, que ya publicó desde su cuenta de X, pues este nado sincronizado, porque están en contra de Ernestina Godoy. ¿Por qué están en contra de Ernestina Godoy? Se lo vuelvo a repetir, porque ella le trae marcaje personal al cártel inmobiliario. Y da la casualidad de que el cártel inmobiliario está integrado en buena, en gran medida, por personajes emanados del Partido Acción Nacional. Y da la casualidad de que los gobiernos panistas le pagan a Guillermo Sheridan y le pagan a Enrique Krause. Entonces, tampoco es una ocurrencia. Se lo hemos demostrado aquí. Le hemos demostrado cómo en su momento el municipio de Chihuahua, es decir, la capital del estado de Chihuahua, le pagó a Guillermo Sheridan por hacer un documental. Le pagó más de un millón y medio de pesos. Lo dimos a conocer aquí. ¿De dónde es Maru Campos del Pan? Estos personajes tienen ese vínculo con el Partido Acción Nacional. Entonces, les dicen por ahí, oye, es que para desbarrancar a Ernestina Godoy tenemos a un personaje que es un bombardero y que puede buscarle por ahí tres pies al gato y darle en la torre. Y resulta que ese personaje es, como siempre, Guillermo Sheridan. Guillermo Sheridan se supone que debería de estar haciendo investigaciones literarias. Está adscrito al Centro de Investigaciones Literarias de Filológicas, pero no lo está llevando a cabo. No, ya se le acabó o ya no le fue suficiente estar viviendo de la imagen de Octavio Paz. Y entonces ahora se ha dedicado al sicariato periodístico. No, ya se le acabó o ya no le fue suficiente estar viviendo de la imagen de Octavio Paz.